Música Bueno, de lo que vamos a hablar hoy no es nada nuevo, ya lo hemos estado hablando varias veces Vamos a hablar otra vez de la entrada triunfada a Jerusalén de Jesucristo En Marcos 11, del 1 al 11, lo podemos leer nada más para recordarnos de que estamos hablando Le puse yo el día de Jerusalén porque fue el día que Jesús se presentó en Jerusalén como el Mesías Era el día de Jerusalén, era el día que ellos tenían que reconocer a Jesucristo, amén Marcos 11, del 1 al 11 dice así Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron Y unos de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Osana en las alturas Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce Esto nos dice simplemente que Jesucristo entró a Jerusalén Ese día montado en un pollino, en un burrito Pero nos dice algo más, Jesucristo lo tenía planeado Estaba profetizado Ya sabía dónde iba a estar el burrito, ya sabía que era un burrito que nadie lo había montado Es decir, estaba profetizado y Jesucristo solamente estaba cumpliendo las profecías Y mire, estos días, este mes ha estado lleno de desgracias por todos lados Muchas desgracias tanto aquí en este país como en nuestros países Desgracias por todos lados, en el mundo entero el mundo está cayendo a pedazos Hemos tenido terremotos, inundaciones, incendios Todas las destrucciones que esto trae han venido ¿Y qué pensamos de todo esto? Bueno, nosotros pensamos que Dios tiene la autoridad para ser juez y jurado al mismo tiempo Él es Dios, Él tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera, ¿no es cierto? Y Dios quiere que confiemos que sus juicios son rectos Y que aceptemos su voluntad para nuestra vida Eso es lo que Él quiere Es difícil aceptar un juicio Es todavía más difícil aceptar la sentencia Cuando ya viene la sentencia, está más difícil En medio de una situación de desastre La mayoría de las personas van a aclamar a su Dios Si hubo una alerta antes de que empiece la situación Van a aclamar a Dios, líbrame Señor Todos queremos un milagro para que salgamos mejor librados que los demás Si se va a caer la casa, que se caiga la casa del vecino Pero no la mía, Señor, agárrame ¿No es cierto? Bueno, no, nadie le desea el mal a ninguna otra persona Pero todos queremos salir mejor librados nosotros Nos preocupamos, en medio de la situación Yo oro por mí ¿No es cierto? Así es la cosa Si va a haber sufrimiento Que nos toque nosotros El menos sufrimiento Eso siempre oramos No nos molesta que a los otros les vaya mal Nomás que a nosotros nos vaya menos mal Eso es algo normal, ¿no es cierto? Así somos En medio de las circunstancias También es normal preguntar ¿Por qué? Se está cayendo la casa ¿Por qué se está cayendo la casa? Hubo terremoto ¿Por qué, Señor? Viene la inundación ¿Por qué? Mi hermana José con su familia ¿Por qué, Señor? Y a veces todavía decimos ¿Por qué a mí? Todavía vamos ahí Bueno Si Dios es un Dios soberano Que ya sabemos que así es Y Él permite que pasen todas estas cosas Entonces podemos deducir Que hay una razón Detrás de cada circunstancia A lo mejor no entendemos la razón A lo mejor no nos gusta Pero hay una razón detrás de todo lo que está pasando Así que preguntar por qué Y tratar de investigar la razón Es correcto, hermano Si usted está pasando una situación Y está preguntándose por qué Es correcto Solo Si tratamos de evitar caer en la misma situación Es correcto Si lo entendemos Para entender el juicio de Dios Y evitarlo otra vez Pero si usted piensa Que es el único que está pasando por problemas Y usted es el único que ha preguntado a Dios La Biblia está llena de ejemplos de personas Que le preguntaron a Dios Éxodo 5.22 Moisés se volvió a Jehová y le dijo Señor ¿Por qué afliges este pueblo? Ahí lo tengo en la pantalla, mi hermano Para que no lo esté buscando Tengo hartos pasajes ahí Moisés se volvió a Jehová y dijo Señor ¿Por qué afliges este pueblo? Moisés mismo le preguntó a Dios ¿Pero por qué traes con esta gente? Jueces 6.13 Gedeón le respondió Ah, Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy Si yo soy cristiano Si yo soy hijo de Dios ¿Por qué me pasan estas cosas? Noemí La suegra de Ruth Se cambió el nombre No me llames Noemí Sino llámame Mara Porque en grande amargura Me ha puesto el Todopoderoso Yo me fui llena Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué? ¿Por qué me vas a llamar Noemí Si ya no tengo nada? Noemí quiere decir bendecida Se cambió el nombre Porque Jehová le había quitado todo Le quitó al esposo Le quitó a los hijos No hubo nietos Le quitó las propiedades Le quitó todo Job Tremendo ejemplo ¿Por qué me pones por blanco tuyo Hasta convertirme en una carga para mí mismo? Imagínese Job Dice Job Me pusiste al tiro al blanco Y me estás disparando a mí, Señor ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Uno de los salmistas En el Salmo 84 Dice ¿Por qué, oh Jehová Desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Estas preguntas No las podemos estar haciendo hoy mismo Los que tienen cualquier necesidad Se pueden preguntar esto Jeremías 15, 18 Dice ¿Por qué fue perpetuado mi dolor Y mi herida Mi herida desahuciada No admitió curación? Usted tal vez está haciendo esta pregunta Señor ¿Pero yo qué hice? ¿Por qué esto? Uno tras otro Y no se acaba Y no se acaba ¿Por qué, Señor? El grito más grande De desesperación Por supuesto Fue el de Jesucristo En la cruz Eli, Eli Lama Sabachtani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Mismo Jesucristo Se preguntó Así que si usted está en medio de una situación hoy Sus familiares Sus parientes Sus amigos Nosotros mismos aquí Y se está preguntando Hermanos ¿Es correcto? Dios, Jesucristo mismo se preguntó Pero tenemos que aceptar una cosa Dios es el único que puede ser juez Y jurado Él puede juzgar a una persona Y al mismo tiempo dictar la sentencia Preguntar por qué No es malo, mi hermano El problema es cuando queremos ser juez y jurado Nosotros mismos Ay, Señor Al vecino, sí Que se le caiga la casa Tú sabes cómo se portan Son bien malos A él, sí, Señor Júzgalo A ellos, sí A mí, no A mí, ¿por qué? Yo voy a la iglesia Doy mis diezmos Trabajo en la iglesia A mí, ¿por qué? ¿Se da cuenta? Dios es juez y jurado Nosotros no podemos ser juez y jurado No estoy diciendo que Dios nos vaya a dar más Pero si Dios dice Hermano, le toca esto Pues Él es soberano En la lectura que hacemos hoy Jesús entra en Jerusalén Con una entrada triunfal Que parece que no encaja Con el modelo de su ministerio Todo su ministerio Por tres años y medio Él está yendo por todas las regiones Sanando a la gente Predicando el evangelio A escondidas Sanaba a la gente Y que le decía No le digas a nadie Vete a la casa O preséntate delante El sacerdote Pero no le digas nada a nadie Cuando echaba afuera Los demonios Los demonios lo reconocían Pero, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Que le decía Al demonio Enmudece No quería que nadie Supiera quién era Pero la entrada triunfal Se deja ver por todos Se anuncia como el Mesías El príncipe prometido Hay un cambio en su imagen Lo dijimos la semana pasada Jesucristo está enojado Por el tipo de alabanza Que está recibiendo Le están dando una alabanza equivocada Porque Porque La pascua no tenía nada que ver Con palmas Las palmas eran Para la fiesta del tabernáculo La gente lo había mezclado La gente había agarrado Tres Tres celebraciones La habían hecho una Para hacerlo más fácil En la gente Así que Jesucristo va entrando En el burrito Pero va molesto Porque la gente está Haciendo algo Que no tenía que hacer Zacarías 9.9 Ahí sí Vamos a buscarle Mi hermano Ya le di muchas Muchas ya gratis Ahora sí Zacarías 9.9 Tantito antes Del Nuevo Testamento Este ya se lo debería de saber Lo leímos Un par de veces Alégrate mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu rey Vendrá a ti Justo Y salvador Humilde Cabalgando sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asno La profecía Estaba escrita Que el rey De Israel Vendría humilde Con su salvación Cabalgando En un pollino Así que Jesús tiene que cumplir Esta profecía Inclusive en la cruz Lo vemos Para que la Para que la escritura Se cumpliese Dijo Sed tengo Así que Él tenía que cumplir Toda la escritura Está cumpliendo Esta profecía Tenía que entrar En Jerusalén Montado en un burrito Pues consígame un burrito Me monto y entra Entra Jesucristo No es cierto Pero no era la única Profecía que se tenía Que cumplir Muchos hemos Hemos Olvidado de alguna Otra profecía Que se cumplió ese día Daniel 9 Del 24 al 26 Y esta es un poquito Más complicada Por eso casi nadie La menciona Daniel 9 del 24 al 26 Dice Setenta semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaricación Y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad Para traer la justicia Perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir al santo De los santos A Jesucristo Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar a Jesucristo Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y setenta y dos semanas Setenta y nueve semanas Que aquí representan Setenta y nueve años Sesenta y nueve Setenta y nueve grupos De siete años O sea que son como Trescientos Trescientos Cuatrocientos Setenta y seis años Más o menos De nuestro tiempo Esta profecía es Desde que se dio la orden De que salieran de Babilonia Para reconstruir Israel Hasta que llegara el Mesías Iba a haber Sesenta y nueve Grupos De siete años O sea Sesenta y nueve años Multiplicado por siete Es difícil Esta profecía Porque El calendario judío No es como Nuestro calendario Nosotros tenemos Trecientos Seventa y cinco años Trecientos Seventa y cinco días Cada tres años Y un año De trescientos Seventa y seis Ellos tienen Un calendario De doce meses Seis de los meses Tienen veintinueve días Seis de los meses Tienen treinta días Van alternando Y en el año bisiesto Ellos le añaden Otro mes De treinta días Ese año Tienen trece Trece meses Es bien complicado El calendario judío Entonces Más o menos No me vaya a reclamar De este número Porque más o menos Tenían que pasar Ciento setenta y cuatro Mil días Entre que salieron De Babilonia Hasta que Jesucristo Entró a Jerusalén Más o menos Cuatrocientos setenta y seis Años Tardó en cumplirse El versículo Veinticinco Del capítulo nueve Pero se cumple Cuando Jesucristo Entra montado En un pollino Mira el veinticinco Ahí donde estamos Dice Sabe pues Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar A Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y setenta y dos semanas Sesenta y nueve semanas Se volverá a explicar La plaza Y el muro En tiempos angustiosos ¿Qué pasa aquí? Es el Mesías Príncipe Acompáñenme a Mateo Veintiuno Del diez al once Que es el mismo relato Pero desde el comentario De Mateo Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Viene entrando Jesús en el burrito Y toda la gente Se pregunta ¿Quién es este? ¿Por qué le están dando Tanta alabanza? ¿Por qué las palmas? Y mire lo que decía El once Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Este es Jesús El profeta El príncipe Pero no el Mesías El profeta Pero no el Mesías ¿Se da cuenta? El día de Jerusalén El día en que Jerusalén Tenía la oportunidad De reconocer al Mesías Se lo perdieron La gente dijo Este es el profeta De Nazaret Se lo perdieron Tal como lo dice Daniel Reconocieron a Jesús Como su príncipe Pero no como su Mesías Este era el día En que Israel Podía hacer las cosas bien Reconocer al Mesías Se lo perdieron Usted y yo Mis hermanos Con sus amigos Con sus familiares Conocidos Ya sea aquí En nuestros países De origen Estamos pasando Por situaciones únicas Cada situación Es única Decía yo el viernes En la oración Todos tenemos problemas Pero mi problema Es mayor hermano ¿Ok? Porque así vemos Los problemas No importa lo que sea Así sea nomás Un dolor de uña El mío es más grande Que el de todos Así vemos las cosas Cada problema Es único Y estoy seguro De que en medio De estos problemas Estamos preguntando ¿Cómo es que Dios Permitió Que todas estas desgracias Llegaran al mismo tiempo En tantos lugares Afectando a tanta gente? Pero hermano Este es nuestro día Nuestro día Este es el día Que Dios ha preparado Para nosotros Para reconocer Al Mesías En nuestra vida No hagamos No hagamos como Israel Que se perdió El día de Dios Que Dios preparó Para que se pusieran A cuentas con Dios Pongámonos a cuentas Con Dios Hoy hermano Hoy es el día La siguiente desgracia ¿Dónde va a caer? No sabemos No sabemos Yo le doy gracias a Dios Por los hermanos Que trabajamos ayer Otra vez En la zanjita De allá afuera Pero ayer mismo La desgracia Pudo haber sucedido Ahí Una paleada chueca La espalda La desgracia No espera hermano No tenemos Pongámonos a cuentas Con Dios Hoy En muchas iglesias Seguramente Se está predicando Lo mismo Que yo estoy hablando Hoy aquí Y algunos públicos Púlpitos Se han llenado De palabras fuertes En contra A la población Al decir que esto Todo esto que está pasando Es el juicio de Dios Muchos púlpitos Están diciendo eso Y este sermón Tiene un poquito De eso hermano Porque Porque Yo no sé Por qué Dios Está permitiendo Lo que está permitiendo Yo no puedo decir Que todo sea juicio De Dios Yo no puedo decir Mire Si estamos en temporada De huracanes Y viene un huracán ¿Por qué le voy a echar La culpa a Dios? Pues si todos los años Pasan los huracanes En esa temporada ¿No es cierto? Dice la hermana Pero no tantos Ni tan seguidos No es cierto Yo puedo hacer Una deducción Obvia De decir Bueno a lo mejor Esto suena como Juicio de Dios Pero yo no sé El único que sabe Es Dios Hermanos cristianos Están pasando Por esta situación Muchos cristianos Perdieron sus cosas Así que Yo sé que en este año Tuvimos más huracanes Más fuertes Y más seguidos Uno tras de otro Dice Oye hermanos Esto no se había visto Está más complicada La cosa De acuerdo mi hermano Las circunstancias De este año Son un poquito Más complicadas Más fuertes Pero en la temporada De huracanes ¿Qué esperamos? Huracanes ¿No es cierto? ¿Por qué le echamos La culpa Al pecado De la persona? ¿No? ¿Quién pecó? Dijeron los discípulos Este o sus papás Para que naciera ciego Nadie Esto está pasando Para que se vea La gloria de Dios Usted y yo Podemos sacar Las conclusiones Que usted quiera Que si fue juicio Que si no Que Nosotros solo podemos Ver lo que Dios Nos deja ver hermano Y nosotros no podemos Ver el corazón De la gente Encima de la De la desgracia Viene un le dice Por tu pecado Ay oiga usted No mi hermano Ahora podemos ir A las escrituras Para encontrar Referencias Claras De cómo actúa Dios Acompáñeme A Lucas 19 41 41 y 42 Dice así La misma cosa Jesucristo Entrando a Jerusalén Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Diciendo Oh Si también Tú conocieses A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Mas ahora Está encubierto Para tus ojos Jesús está En Jerusalén La gente Le está dando Alabanza equivocada No reconocen Que él es el Mesías Y Jesús Llora por la ciudad Si usted y yo Estamos en medio De una situación Y no reconocemos A Jehová No reconocemos A Dios En medio De la situación Dios va a llorar Por usted Pero no por eso Cambió la historia Mi hermano Dios dijo Si tan solo Vieras Lo que está pasando Y entendieras Lo que está pasando Pero no puedes La situación No cambió Era necesario Que rechazaran Al Mesías Era necesario Que la gente No viera La realidad espiritual De este día Tan especial Que el Mesías Anunciado El príncipe del cielo Hacia su entrada A triunfar A Jerusalén La gente No lo vio Sus ojos Estaban cegados La verdad Del Mesías Estaba encubierto Para la gente Estaba profetizado Isaías nos dice Que viendo No verían Que oyendo No oirían Que se perderían La bendición De reconocer al Mesías Aunque no todos Rechazaron a Jesús Tenemos a los seguidores De Juan el Batista A los discípulos Etcétera Etcétera Pero es En este día Tan especial En el que Jesús Le dice a su pueblo Esta profecía Se ha cumplido En medio de ustedes Yo soy el Mesías El prometido El enviado Zacarías habló de mí Daniel habló de mí Isaías habló de mí Se ha cumplido Esta profecía En frente de sus ojos Y la gente No lo vio Hermano No deje Que en medio De las circunstancias Las cosas materiales Tengan más peso Que las cosas espirituales ¿Qué está haciendo Jesús Montado en un burrito? Cumpliendo la profecía Nada más Y si una de las profecías Era que el pueblo de Israel No iba a reconocer a Jesús ¿Por qué se dio esta profecía? ¿Por qué Jesús Hace una entrada Tan espectacular Para cumplir la profecía? Acompáñenme Isaías Isaías 6 Del 9 al 10 Aquí le podemos poner la musiquita De Misión Imposible Dice ahí del 9 al 10 Y dijo Anda Y di a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Ved por cierto Mas no comprendáis Engrueza el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Para que no vean con sus ojos Ni oigan con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se conviertan Y haya para ellos sanidad ¡Wow! La misión imposible Que le da Dios A Isaías Ve y habla con el pueblo He aquí La Virgen concebiría Dará a luz Y vimos su rostro Despreciado Diciendo Ve y diles Pero no van a entender La misión imposible Tú les vas a hablar No van a oír No van a ver No se van a convertir De sus malos caminos Por supuesto Isaías hace una Una pregunta Obligada En el versículo 11 Ve cómo empieza En el versículo 11 Dice Y yo dije ¿Hasta cuándo Señor? La misión imposible Quieres que les hable Pero no quieren que entienda ¿Hasta cuándo Señor? Y tal vez Esta es su pregunta De hoy Tal vez usted No está preguntando ¿Por qué? Pero usted está diciendo Señor ¿Hasta cuándo? Ya Está en la desgracia Tras otra Bueno mi hermano Ese no es el tema De hoy Hoy no vamos a ver Por qué Dios Está haciendo Lo que está haciendo Hoy no vamos a ver Hasta cuándo Dios Va a hacer lo que va a hacer El punto no es Que Dios hace Profecías caprichosas Que no se cumplen Ni tampoco Que Dios es el causante De que mi vecino No haya aceptado a Cristo O que nunca haya venido A la iglesia No mi hermano Dios es juez justo Amoroso Soberano Que nos habla a nosotros A nuestros amigos A nuestros familiares De muchas maneras Más adelantito En el capítulo 45 Del 5 al 7 Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios Fuera de mí Mire Yo te ceñiré Aunque tú no me conociste Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Y hasta donde se pone Que no hay más que yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Que creo la adversidad Yo Jehová Soy el que hago todo esto ¿De qué se trata Los problemas? De ver a Dios Enfocarnos En Dios Dice Dios Él es el que hace Que pasen todas las cosas Buenas y malas Para los cristianos Y para los no cristianos ¿Por qué pastor? Aún no entiendo Lo que Dios está tratando De decirnos Bueno En el versículo 5 Claramente dice Que Él es Dios No hay ninguno Fuera de Él Aquí yo me puedo Detenerme mal Él es Dios No hay nada Fuera de Él Él es el que Crea la adversidad Es el que sale Que venga la lluvia El que venga el sol Yo aquí me puedo bajar Hermano Y que tenga usted Un buen día Ya no hace click Él puede hacer Con sus cosas Lo que se le venga En gana Él es el hacedor ¿Quién me hizo? Dios ¿Le puedo yo preguntar Algo a Dios? Pero pastor Nosotros somos Su iglesia Somos el cuerpo De Cristo En la tierra Bueno Pues entonces La iglesia Es Su Cuerpo Es De Cristo Que Él No puede hacer Con sus Cosas Lo que a Él Se le pegue la gana Pero Ok No nos vamos a pelear Aquí va Versículo 8 No, no se la costa fácil No, tampoco Rocía cielos De arriba Y las nubes Destilen La justicia Ábrase la tierra Produzcase la salvación Y la justicia Háganse brotar Juntamente Yo Jehová Lo he creado La naturaleza Está a disposición De Dios Para traer Justicia Y salvación Él hace Con su Propiedad Lo que a Él Se le pega La gana ¿Todavía no? Ok Versículo 9 Pues Agárrese del sombrero Hermano Hay Hay del que Pleitea Con su Hacedor Como su El que Tiesto Con los Tiestos De la tierra Dirá El barro Al que lo Labra ¿Qué haces? O tu obra No tiene No tiene manos Hay del que Dice al padre ¿Por qué Me engendraste Y a la mujer ¿Por qué Diste a luz? Así dice Jehová Hay de aquel Que pleitea Con Dios Esta es la línea De fondo Mi hermano Esta es la condición De la gran mayoría De las personas Que vivimos Que viven Nuestro tiempo Tal vez usted No piense De esta manera Pero tal vez Usted se deje Influenciar Por los que Le están diciendo Estas cosas Y empezamos A sentirnos Ofendidos Porque Dios Mandó un terremoto Después de un terremoto Pero Señor Porque Dios Mandó un huracán Después de este huracán Le reclamamos A Dios Uno estaba bueno Señor Pero dos No abuses Terremotos Inundaciones Incendios Muerte Destrucción Enfermedades Entonces mi hermano ¿Cuál es la pregunta Que debemos hacernos Realmente? En medio de esta situación ¿Cómo debemos De reaccionar Delante de Dios? Acompáñenme A Hechos Nueve Del cinco al nueve Oiga Estamos de manteles Largos Hoy Pasa Marcos Pasa Pasa Qué gusto Verlos Hoy Hechos Nueve Versículos Versículos cinco Y seis Esta es la pregunta Que nos debemos De hacer En medio de la situación Él dijo ¿Quién eres Señor? En medio del problema ¿Qué debemos hacer? Señor ¿Eres tú El que me está Mandando el problema? ¿Eres tú El que mandaste Las inundaciones Los terremotos Los terremotos? Las situaciones Y dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues ¡Auch! Dura cosa Te es dar Cosas Contra el aguijón En otras palabras Dura cosa Es patear un clavo Y seguir pateando el clavo A ver A ver quién se cansa Primero ¿El clavo O el dedo gordo? ¿Y qué dice Pablo En el versículo seis? Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? Esa es la pregunta Que debemos hacernos En medio de la situación En medio Del problema Puede usted preguntar Mil veces ¿Por qué pasó? Usted puede preguntar Mil veces ¿Hasta cuándo Señor? Pero no nos va a contestar Pasó Porque yo soy soberano Y porque yo hago Lo que yo quiero hacer ¿Será que se portó mal El pueblo de Houston? ¿Se portó mal El pueblo de Puerto Rico? ¿Se portó mal Florida? ¿Se portó? Yo no sé Mi hermano Porque a nosotros No nos toca Hacernos esa pregunta ¿Hasta cuándo Señor Vas a dejar de mandar Desastres? Hasta que Él Se le pegue la gana No me toca a mí Cuestionar los tiempos De Dios Me toca a mí Cuestionarme a mí mismo Mi hermano Preguntarme a mí mismo Señor ¿Qué quieres Que yo haga? ¿Qué puedo hacer En medio de esta situación? Cada uno va a tener Una respuesta diferente A esta pregunta Porque esta pregunta Es personal Usted no me va a venir A decir a mí Hermano Fíjese que yo sentí Esto sería bueno No mi hermano Esto es personal Usted no me tiene Que contestar Esa pregunta a mí Yo me tengo Que preguntar eso Y hacer esa pregunta A Dios Señor ¿Tú qué quieres Que yo haga? Cada uno de nosotros Tenemos que hacer eso ¿Será que lo que Dios No quiere Es que nos enfoquemos En recuperar Las cosas materiales? Que nomás pensemos En Dios Bueno mi hermano Yo pienso que todos Necesitamos cosas elementales Como la vivienda Las personas que perdieron Su vivienda Hermano Ayudémosles A que tengan Un techo Donde dormir Eso es esencial Para la vida ¿No es cierto? La supervivencia De una persona Depende En donde vivan Como vivan Pero tal vez Dios No quiere Que nos enfoquemos Tanto En las cosas materiales Las cosas materiales Aquí se van a quedar Mi hermano El pedacito De estacionamiento Que hicimos ayer Que nos quedó Bien bonito Oiga Ahí se va a quedar Y Apocalipsis Dice que la tierra Va a desaparecer Así que ese También va a desaparecer A saber donde va a quedar El pedacito Tanto que me dio el espaldo Ahí se va a perder Tanto trabajo Para que se pierda Pero mi hermano Su vida espiritual Donde va a ir El día de mañana La vida espiritual Que es eterna A donde va a ir Una vida eterna Con Cristo O una vida eterna Separada de Cristo Con Cristo Yo espero Pero si no Mi hermano Este es el día De nosotros Pongámonos a cuenta Con Dios Hoy Ya pasamos Casi tres domingos Hablando De la entrada Triunfal De Jerusalén Y hemos notado Que la importancia De este día Va más allá De un burrito Que entró Ahí Por eso lo que nos han dicho Siempre Vamos a festejar El día de ramos Y que entre Y que traen Ponemos ramos En el piso Y a los niños Le dan su ramita Y ay que bonito La entrada triunfal A Jerusalén Significó El anuncio Oficial De Jesucristo Al pueblo de Israel Diciendo Yo soy su Mesías Enviado Y significa El rechazo Oficial Del pueblo De Israel A Cristo Ese día Jesucristo Dijo oficialmente Yo soy el Mesías Y ese día El pueblo de Israel Oficialmente dijo No nos importa Tú eres un profeta De Nazaret Cuando el huracán Viene ¿Qué le está Anunciando Dios? Yo soy Jehová Todopoderoso El que envía La lluvia El bien El mal Que salga el sol Para el bueno Para el malo Para todos El pueblo de Israel Tenía tres fiestas Anuales En las que había En las que había Santa convocación Quiere decir que Tres veces al año Tenían que ir Al templo Y cada una Tenía su ofrenda Especial Había que llevar Ciertas cosas Cada día Y eran diferentes Para hacerse la fácil Al pueblo La habían hecho Una sola fiesta Para que Ya fuera Que fuera Una de las tres Usted iba Nomás una vez Al año Y cumplía Y en esa En esa vez Festejaba Las tres Qué contento Estaba Jesús Con eso Estaban dando La adoración Equivocada Por supuesto Que esto no le gusta A Jesús Se enoja Con su pueblo Además de que Le dan La adoración Equivocada No se dan cuenta Quién es Él Tampoco le gusta A Jesús Si traemos esto A nuestro tiempo Hermanos Si lo hacemos Hoy en día Qué está pasando Jesús no está De acuerdo Con la filosofía De que todos Los caminos Llevan a Dios Todos los caminos Llevan al cielo No es cierto Jesucristo Es el único camino O con la idea De que la iglesia Como la estableció Dios A la iglesia Es la idea Autoridad Para estar Por encima De la Biblia No mi hermano La Biblia Es la autoridad De la iglesia O la idea De que podemos Cambiar la doctrina Adaptarla Para que sea Inclusiva Para todos Los estilos De vida Para que cualquiera Como sea Que usted viva Lo que usted quiera Venga y viva Aquí con nosotros Venga a la iglesia Todo está bien Al cabo usted Busca a un Dios Al cabo usted Va a la iglesia No mi hermano Las salvaciones Por gracia En Cristo Jesús No en la iglesia Tampoco podemos Pensar que Dios Está contento Con cualquier tipo De alabanza A total Pues ya le dimos Alabanza a Dios Y le gustó Lo que le hizo Lo que le dio A Dios Caín Abel Abel El mejor ejemplo Que podemos tener Los dos Le trajeron Adoración a Dios Uno fue rechazado ¿Cómo adoramos A Dios? En santidad En espíritu En verdad ¿Cómo le preguntamos A Dios Cuando le preguntamos ¿Por qué Señor En medio de la tormenta? Le preguntamos Porque pensemos Que no nos merecemos Nada O porque queremos Entender su voz Cuando decimos ¿Qué quieres Que yo haga? Es la pregunta De hoy hermano ¿Qué quieres Que yo haga? Le preguntamos Porque ya queremos Que se acabe esto O porque realmente Queremos escuchar Su respuesta No nos engañemos Hermano Especialmente Después de que vimos Este despliegue Del poder de Dios Dios nomás Le hizo así Oiga Y destruyó Pueblos Y naciones Inundaciones Fuego Terremotos De verdad Quiere ver El poder de Dios Dios tiene La autoridad Para ser juez Y para ser jurado Al mismo tiempo Porque es un Dios justo Él puede juzgar Nuestra vida Y al mismo tiempo Dictar la sentencia Porque Él es Dios Él es soberano Dios quiere Que confiemos En sus juicios Cuando Dios dice Es que te toca Pasar por esto Confiemos Que sus juicios Son rectos Y aceptemos Su voluntad Para nuestra vida Porque ahí En medio De aceptación Está Él Vamos a verlo A Él Mientras estemos Negándolo Y digamos Otro profeta Más Él no va a estar En nuestro problema ¿Qué tenemos Que hacer Mi hermano? ¿Cuál es El punto De hoy? Pregúntese Vaya honestamente Delante de Dios Y diga ¿Qué quieres Que yo haga? Honesto Usted Entre usted Y usted Y Dios Nadie más No tiene usted Por qué decirme A mí A nadie Que usted Hizo la pregunta ¿Qué quieres Que yo haga Señor? Vamos a orar Mis hermanos Bendito padre celestial Venimos delante De tu presencia En esta mañana Señor Una mañana Difícil Aunque el clima Está bonito Señor Pero una mañana Difícil Por todas las otras Dos semanas Que hemos pasado Señor De desgracias En todo el mundo Situaciones En las que personas Han desaparecido Familiares Que han perdido La vida Señor Algunos Ni siquiera Relacionados Con esto Algunos Te los llevaste Señor Situaciones Difíciles Que estamos Viviendo aquí En nuestros Países Señor Porque vemos Tu poder Desplegado Señor En un instante Un terremoto De un minuto Que destruye Una ciudad completa Señor Un huracán Que en tres días Pasa de tormenta A huracán Número cinco Que poder Tienes Señor Que dominio Sobre la naturaleza Padre Y como la usas Para juzgar A tu pueblo Señor Aquí está Un puñado De tu pueblo Señor Representando A muchas naciones Representando Señor A otros países Con un dolor En nuestro corazón Señor Genuino Nos duele Lo que pasa No somos Inmunes Al dolor Señor No somos Ajenos A la desgracia Nos duele Lo que pasa Pero antes De preguntarte Por qué O hasta cuándo Señor Te pido Que pongas En nuestro corazón La pregunta Genuina ¿Qué quieres Que yo Haga ¿Cómo Quieres Que te Alabe ¿Cómo Quieres Que viva Mi vida Cristiana Todos los Días En medio Del dolor ¿Cómo Quieres Que bendiga Al otro Hermano ¿Qué Quieres Que yo Haga Señor Ayúdanos A hacer Esta pregunta Genuina Señor Y estar Atentos A la respuesta Para hacer Tu voluntad Porque sabemos Que tus Juicios Son verdad Sabemos Que tus Juicios Son justos Y la sentencia Señor Es justa Y tú Eres un Dios Justo Y amoroso Señor Que dispones Tu voluntad Para nuestra Vida Pero a veces Nosotros No nos Gusta Tu voluntad Ayúdanos Señor A genuinamente Volcarnos Ante ti Derramar Nuestras Lágrimas Derramar Nuestras Rodillas Ante ti Señor Y preguntarte ¿Qué Quieres Que yo Haga Oh Jehová De los Ejércitos No dejes Que sigamos Dando Coses Contra El aguijón Ayúdanos A reaccionar Señor Ayúdanos A tener Palabra Para nuestros Familiares Que tal vez Ellos Necesitan Reaccionar Ayúdanos A tener Palabra Para aquellas Personas Que están Apoyando Señor Que Tal vez Están Ayudando Como un Acto De bondad Pero aún No te Conocen Que aún En medio De ellos Señor Ellos Te puedan Ver a ti Y puedan Encontrar Esa Respuesta Señor A tantas Preguntas Que ellos Se hacen Cuando ven Tanta Desgracia Cuando ayudan Señor Bendice Paz Como mi Hermana Mi hermano Ramón Señor Manda Tu Espíritu Santo En este Instante En el Nombre De Jesús A que De paz A que De consuelo Al que Necesita Señor Salude En este Momento Señor Te pido Que nos Sanes Que tu Espíritu Santo Señor Que Que tú Eches Fuera Toda En este Momento En el Nombre De Jesús Señor Como La hermana De mi Hermano Rafa Señor Papá De mi Hermana José Hermano Ramón Señor Bendice Padre A tu Pueblo Y los Que estamos Aquí Señor Pon Nosotros Un Corazón Agradecido Un Corazón Que Entienda Que Las Cosas Pasan Por Una Razón Y Danos El Discernimiento Para Entender Y Para Decirte Aquí Estoy Señor Envíame A mí Que Quieres Que Yo Haga Gracias Padre Por Tu Palabra Nos Ponemos En Tus Manos En El Nombre de Jesús Amén 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 Amén